¡Taba Networks presenta! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos sean. ¿Se mató mi celular? ¡Claro que sí! ¡A un nuevo show! ¡Aquí en Playcam Show! ¡En un show nuevo! ¡Claro que sí! ¡En esta nueva etapa! ¡Aquí en Taba Networks! ¡En esta bonita cabina! ¡Vean nomás cuánta elegancia! ¡Luz morada! ¡Para que se vea bien fino! ¡Y toda la onda! ¿Verdad? ¡Pues bienvenidos sean! ¡Y esta vez tenemos manteles largos! ¡Porque tenemos un súper invitado! ¡Ya es parte de Playcam! ¡Ha estado muchas veces con nosotros! Y es nuestro padrino, básicamente, en esta nueva entrada, en esta nueva show, en esta nueva etapa, en este reboot de Playcam Show. Y estoy hablando ni más ni menos que del gran José Luis Orozco. ¿Cómo estás, José Luis? ¡Hola, Daniel! ¡Hola a todos los que están aquí presentes! ¡Todos los que nos ven, los escuchan! ¡Pues muy contento, muy contento! ¡Gracias por esas palabras! ¡Qué bueno que sea el padrino de esta nueva etapa de Playcam! ¡Que sea, que tenga buena mano, ¿no? ¡Como dicen luego! ¡Y que vengan muchos éxitos, como los han tenido ya a lo largo ya de todo este tiempo, mi querido Daniel! ¡Ya siete años, básicamente, de Playcam! ¡Qué barbaridad! Y en este mes, abril, vamos a cumplir los siete años. ¡Perfecto! Y con paso firme y bien dado, ¿no? ¡Exactamente, José Luis! Pues me da mucho gusto de que estés con nosotros una vez más. Y antes de entrar a la entrevista, este es un especial de The Office, ¿no? Nosotros sabemos que tú eres la voz de Michael Scott. Así es. La viste durante siete temporadas más uno. Ajá. Y pues ahorita vamos a estar hablando de esa serie. Pero antes quisiera preguntarte, José Luis, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? Ya cumplimos un año, básicamente, de todo el encierro, de que llegó a este lado. ¿Y cómo te ha tratado? Bueno, pues mira, yo creo que como a muchos, de entrada, pues los cambios radicales que hemos tenido en nuestra vida, los cambios de trabajo, de no salir, yo prácticamente no salgo. Ah, bueno, ya está el video o sigo hablando. No, 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 siga, siga, siga. Evidentemente con algunas ausencias ya, porque pues hay gente querida que se ha ido con esto de la pandemia. Este, pero siguiendo adelante, así es esto, es muy lamentable lo que está ocurriendo, pero esperemos que pronto ya termine. Yo, por lo pronto, mañana ya voy a mi primera vacuna, lo cual me da un día, tranquilidad. Y esperemos que pronto termine esto, porque ya fue demasiado. Ya, como bien dices, ya estamos cumpliendo un año de cambios radicales, cambios muy duros. Pero, aquí vamos, aquí vamos, seguimos adelante y seguimos, gracias a Dios, trabajando, seguimos haciendo cosas, haciendo bonitos proyectos. Ahora estoy aquí contigo. Entonces, pues aquí vamos, aquí estamos, seguimos, somos sobrevivientes y esperamos que logremos pasar esa raya y logremos salir adelante la gran mayoría. Qué bueno, me da mucho gusto saber que ya también te van a vacunar y ojalá sí ya, ya con esto podamos ir regresando poco a poco. No a la normalidad, porque la vieja normalidad ya no creo que regrese, pero sí ya, ya algo, pues, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Exactamente, más cercano a la realidad a la que estábamos acostumbrados al vernos, al platicar con gente, al estar en un estudio, a, no sé, lo que tendría que ser. Evidentemente, como bien lo mencionas, pues, va a haber cambios y no se prepara mal. O sea, también el hecho de cuidarnos, el hecho de cuidar nuestra salud, el hecho de tener más higiene, creo que siempre debería haber sido, ¿no? No solo por la pandemia, pero entonces, pues, mira qué dura lección, pero que venga algo bueno después de todo esto. Pues, esperemos que sí, esperemos que ya pronto termine esta etapa. Ah, sí. Que todo el mundo está viviendo, porque no nada más está aquí todo en general. Sí, claro, sí, en todos lados, claro. ¿No? Y cómo ha sido el doblaje en ese aspecto, cómo ha cambiado, cómo has estado trabajando. Recuerdo que a inicios de esta pandemia se mencionó que había canales que anunciaban que no se iban a, que los nuevos programas no iban a salir doblados. Y recuerdo uno que fue de Universal Channel, que decía, incluso tenía un comercial, que decía que iba a estar en audio nativo, subtitulado, que aguantaran tantito porque el doblaje no iba a estar. Pero a ti, ¿cómo te ha tratado esta onda del trabajo? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues, con estos cambios, evidentemente, a todos nos tomó desprevenidos, incluyendo a los clientes, incluyendo a todos. Por supuesto, al principio se pensaba de entrada que iba a ser algo pasajero, que iba a ser algo que en dos, tres meses se iba a solucionar, entre otras cosas, porque luego los gobiernos te malinforman, ¿no? Y dices, bueno, pues, padre, que todo se acabe rápido. Pero no fue así, duró mucho tiempo, entonces había que adaptarse. Y entre esas adaptaciones vino el trabajar desde casa, el armar tu cabina, el armar un pequeño estudio y poder hacer llamados vía remota. Entonces se dieron las dos modalidades, llamados presenciales, pero también llamados desde casa, vía remota, en la cual nos conectábamos con un ingeniero, con un director y empezábamos a hacer nuestro trabajo. Así fue, así al principio costó a todos aprender, porque no estábamos tan acostumbrados a esta forma de trabajo. Pero, pues, así hemos ya trabajado ya por prácticamente nueve, diez meses a la fecha. Así seguimos haciendo desde llamados pequeños hasta teatricals, perdón, teatricals, y cosas que de pronto decías, ¿cómo voy a hacerlo desde mi casa? Pues tienes que adaptarte y tienes que acostumbrarte a los nuevos tiempos. ¿Qué tanto trabajo te ha costado? O sea, ¿cómo cambia? Pues mira, honestamente, yo ya por cuestión generacional, de pronto lo de la tecnología, pues no se me da mucho, me tuve que atender. Afortunadamente tengo a mis hijos también con actores de doblaje y ellos me orientaron, me enseñaron, mi esposa, que es un gran, gran apoyo también. Entonces, pues, me enseñaron con mucha paciencia y tuve que aprender a trabajar desde casa, en mi compu, con mi cabina, y pues, a adaptarnos, ¿no?, en todos los sentidos. Qué bueno, qué bueno que seas podido seguir trabajando y esto habla también del cambio que tuvo la industria del doblaje, ¿no?, con estos, con esta pandemia. Sí. Y entonces no has hecho llamados presenciales ya. Hice muy poquitos, en una sola compañía. Fíjense que les cuento rápidamente, salió un proyecto muy interesante, el cual requerían que fuera presencial, y entonces, pues, fui, así como varios compañeros fuimos presencialmente, y a la semana nos llamaron para decirnos que nos hiciéramos la prueba de COVID porque habían detectado un caso positivo entre las personas que trabajaban en ese estudio. Entonces, ya se imaginarán cómo nos pusimos todos. Afortunadamente, ningún compañero tuvo el problema, pero sí de entrada fue así como una, como un, este, a ver, a ver, ya no vuelvas a aceptar llamados presenciales, que te vacunes. Entonces, pues, ya no, ya no he salido para nada. Entonces, les repito, ya mañana me vacunan, entonces ya habrá más chance de pensar en hacer llamados presenciales. Pues, qué bueno, me da mucho gusto que, que, que estés, este, siguiendo trabajando, sobre todo en esta pandemia, porque si algo creo que de lo que se ha sufrido es esto del trabajo, ¿no? Pero, pero qué bueno. Y qué bueno también que, que no tuviste problemas con esa llamada. Sí, exactamente. No, sí, te, te repito, somos afortunados los actores de doblaje porque a diferencia de otras especialidades como el teatro, el cine, la tele, la tele ya, ya comenzaron a hacer tele, pero durante varios meses estuvieron parados. Entonces, somos afortunados. Somos afortunados, realmente no, casi no paramos nosotros. Qué bueno, José Luis, me da muchísimo gusto. Pues, bueno, vamos a entrar al tema al que nos, nos une aquí el día de hoy. Ok. Pues, básicamente, The Office es una serie que creo que esta pandemia se ha vuelto más famosa de lo que lo fue en el momento que se estrenó y se acabó. ¿No? Ya lo creo. No, porque la pasan en la madrugada y luego en las tardes y luego en la mediodía la pasan un chorro de veces. Y no, y además está en Prime Video. O sea, la podemos ver que las veces que sea. Yo la vi ahí, yo la verdad no la vi en su momento. La medio empecé a ver cuando empezó la, antes de prepandemia. No sé por qué, por las áreas del estilo la dejé de ver, pero la retomé en pandemia y no me la pasé. Increíble. Y justamente a finales de marzo se cumplieron dieciséis años. Así es. De la serie. Y en cuanto escuché tu voz dije, tengo que hablar con José Luis de esto. Tengo que hablar con José Luis de esta gran serie. Y cuéntame tu experiencia doblando a Michael Scott, a Steve Carrelli en esta serie. ¿Cómo fue, cómo llegaste al personaje y la evolución que tuvo? Pero primero, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, mira, de entrada yo le debo agradecer a mi queridísima Maffer Morales. Gran amiga, gran compañera, gran actriz de doblaje, directora. Ella fue quien confió en mí para darme a este personaje. La verdad le agradezco mucho porque fue un gran, una gran serie. Un gran trabajo de parte de Steve Carrelli que me parece maravilloso. Tiene un humor muy especial, muy, muy especial. Y justo eso hace que al momento de doblarlo no sea tan fácil. Él no va con la comedia fácil ni algo sencillo. Es como más elaborado, más pensante el asunto. De hecho, la serie no sabe si es sitcom, si es documental o una especie rara y extraña. Es un experimento muy interesante. En teatro, este tipo de cuestiones, cuando el actor rompe la cuarta pared y establece diálogo con el público directamente, así se conoce, como que rompió la cuarta pared. La cuarta pared. En este caso, en este caso, en la, en la, se rompe con la cámara. Porque de pronto, de estar en el personaje, de estar en el conflicto del personaje, de la situación, de repente le habla directamente al público, hablándole a la cámara. Entonces, ese desprendimiento, ese rompimiento es muy, muy interesante. Es un actor con muchísimos recursos, repito, con un estilo de comedia muy especial. No es nada sencillo. Entonces, yo realmente me sentí muy agradecido con Maffer y muy contento y muy feliz porque era un gran, gran proyecto. Con un gran elenco. Además, me refiero tanto en la pantalla como acá en el doblaje. Estaba Luis Daniel Ramírez, Connie Madera, Sergio Gutiérrez. Aparte de que eran muchos actores, Laura Torres. Muchos, muchos queridos y grandes compañeros. Y entonces, fue una gran experiencia hacer esta serie. Era muy divertido. De pronto, tardábamos un buen rato en grabar porque nos daba mucha risa la situación y cómo se resolvía y cómo se iba llevando. De pronto, había cambios porque también tiene que ver la adaptación en doblajes. Esa es lo que te iba a llamar. Cuando algo es de comedia, que de pronto adaptes, no siempre se logra. El adaptar un chiste del idioma original a tu idioma, en este caso el español latino, es un poquito complicado. De pronto, sí, ahí, pensar qué ponemos, qué le decimos, qué hacemos, ¿no? Para que la adaptación quede, que no se pierda la esencia del chiste, pero que tenga que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces, todas esas cuestiones lo hacen un trabajo más interesante todavía. Claro, y bueno, como dices tú, es un poco complicada la serie porque este falso documental, que en su momento fue muy innovador, que de hecho dio pie a otra serie, que quiero tocar eso al final. Creo que ya sabes a qué otra serie me refiero, que también tienes un personaje ahí. Pero de entrada es un remake. Sí, claro. El original es británico. Ajá, inglesa, ¿no? Con Ricky Gervais. Y bueno, Ricky tiene un humor súper ácido y muchas veces políticamente incorrecto. Totalmente. No sé si ya vieron Derek. Ajá, ajá. Es buenísima. Bueno, todo lo que hace este señor es excelente. Todo lo que hace Ricky es genial. Y bueno, a la hora de traerlo ya a la parte americana, estadounidense, pues creo que la primera temporada no le fue bien, ¿no? Así es. Y de hecho es lo que quería platicar contigo porque la primera temporada vemos a un Michael Scott totalmente diferente al que vemos ya en la segunda temporada. Y esto habla del cambio que tuvieron que darle para poder rescatar la serie. Porque investigando estaba yo viendo que la serie estuvo a punto de ser cancelada en la primera temporada por las bajas audiencias. Sí, sí, sí. Sí, tuvieron que hacer cambios drásticos, ¿no? De tratamiento, de libretos, de muchas cosas. Y lo vemos hasta en el vestuario y hasta la forma en el set. No es lo mismo ver la primera temporada a entrar de lleno a la segunda. Y creo que la primera temporada hasta cierto punto es un poco difícil de ver por esta acidez en el guión. Yo cuando recomiendo la serie yo siempre les digo aguanten la primera temporada. Veanlo a partir de la segunda. Ajá, no. Chútense la primera pero entren con tranquilidad, ¿no? Y a partir de la segunda temporada ya de ahí ya la pueden disfrutar pero sí fue un gran cambio, ¿no? No sé, ¿tú cómo viste este cambio como actor de doblaje de Michael Scott de la primera que era muy parecido a la versión de Ricky Gervais del londinense? Arrogante, presumido. No sé, ¿tú cómo viste ese cambio? Sí, justo como lo acabas de mencionar. Obviamente nosotros no sabíamos. Sabíamos que ya había un antecedente. Sabíamos que incluso ya se había doblado, fíjate. Esa primera versión creo que se doblaron en algunos capítulos. Pero creo que no hay mucho historial en cuanto a la exhibición de esa serie. Entonces, justamente en algún momento desconociendo te das cuenta hasta que ya tienes el parámetro de la comparación, ¿no? Entre la primera y la segunda. Claro. Entonces ya es cuando te caen 20 y te dices, ah, mira, claro, el tratamiento es diferente, ya no se siente tan acartonado, ya se siente más él, ¿no? Ya como que Steve Carrell como que tomó la batuta y ya era más él. Y fue así, como bien mencionas, de la segunda temporada hasta que deja de aparecer porque ya es que él desaparece y ya no aparece. Una mala decisión, ¿eh? Creo ahí. Pues mira, ahí sí ya son tantas situaciones que hay detrás de una producción que puede ser cansancio, puede ser dinero, puede ser tantas cosas. Sí, sí. Y con este cambio que ha dado la serie, te digo, de la primera temporada a la segunda temporada, pese a que sí cambió, creo que la acidez y los momentos incómodos de la serie permanecían, pero ya como como por encima, ¿sabes? O sea, como que tenías que tener mucha tensión para encontrar esa acidez, pero la incomodés del personaje de Steve Carrell quedó intacta, ¿eh? Sí, porque finalmente ¿cómo describirías al personaje? La esencia del personaje es esa, ¿no? Ajá. Es un cuate que, bueno, en este caso, digamos, su estatus ahí en la oficina pues es de jefe, de autoridad, pero de pronto no la asume como tal y de pronto se le suben a las barbas, ¿no? Como que de pronto es un cuate que anda pensando en muchas cosas, como despistado, como pensando en algo más. O sea, como un niño, ¿no? No es concreto, sí, es muy niño, de hecho. Ajá. De hecho, de pronto es eso, ¿no? Y es lo que le critican, pues, ¿qué pasó? Ajá. Es de esa manera, pero él, pero él está en su rollo, siempre está en su, pensando que lo está haciendo correctamente, ¿no? No, pero aparte es muy inteligente. Ah, no, desde luego. O sea. No, claro, se habla del arte siempre. Tú en un principio dices, este güey, ¿cómo llegó a ser jefe? ¿no? Pero creo que donde se marca lo inteligente que es y donde te das cuenta por qué llegó ahí fue en la temporada donde él hace su propia compañía. Sí, claro. Aunque creo que es la quinta y creo que es de las mejores temporadas de toda la serie, la quinta y la séptima, que es la despedida. Ajá, la despedida. Pero ahí te das cuenta que realmente sabe, o sea, así lejos de este niño que puede llegar a ser de la incomodidad, de que él cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero la realidad es otra. Ajá. Ahí te das cuenta que es Coco, sobre todo a la hora de negociar, no sé si recuerdas este capítulo, su regreso a Dunder Miffin, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Que hasta Pam, que también se me hace un gran personaje. Uy, ¿cómo no? Pues es un personaje de los más importantes. Sí, 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 y Pam en este capítulo, te digo, lo tengo muy presente porque me encanta esa escena que está negociando. No, 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 ¿sabes qué? Yo no quiero que me compres mi compañía y quiero que nos vuelvas a contratar. Yo lo único que esperaba es que llegue la junta y a ti te despidan. ¿No? Sí. Y hasta Pam voltea a ver, ¿no? La cámara así como diciendo ¡Ay, güey! Sí, o sea, es un gran personaje y muy inteligente. Totalmente. Y repito, el doblar, ¿no? Justamente eso, el entender cuál es la entraña, cuál es el sentido de lo que va a ser, por qué dice esto, por qué lo hace, por qué piensa en ese momento, es complicadillo. es complicadillo. Entonces, afortunadamente, creo que hicimos un buen trabajo ahí entre director, actor y, bueno, siempre el ingeniero, que es muy importante también, es un soporte para nosotros. Creo que se hizo un buen equipo. Entonces, era, te digo, jornadas muy interesantes por todo, por lo complejo de la historia, del personaje, el adaptar, el adaptar cosas, nos llevaba tiempo. Afortunadamente, en esa época, no era, ahora ya es, te piden, haces un capítulo, dos capítulos al día, prácticamente. La exigencia ahora es mucho más pronto, todo más rápido. En esa época, sí teníamos un poquito de tiempo para hacer nuestro capítulo tranquilamente. Con calma. Sí, con calma. Y aparte, estas series tienen que ser así, y no son tan sencillas. Si para el público, para el público, de pronto, no es fácil asimilarlo, imagínate para nosotros que tenemos que, ¿cómo le vamos a explicar esto al público para que lo entienda? ¿Cómo lo vamos a decir de tal manera para que se entienda, ¿no? Claro. Entonces, eso es un proceso un poquito raro, pero bueno, eso no le quita lo interesante, lo divertido, y la, como bien mencionas, la gran serie que es, que llegó a ser, y también, pues, a invitar a toda la gente que no ha tenido la oportunidad de verla. Sí, claro. Que lo hagan, que lo hagan. Yo estoy evangelizando a la gente. La verdad, esto es una gran serie que yo no, yo no esperaba ver lo que vi, y había intros, como por ejemplo, no sé cuál sea tu momento favorito de la serie, pero a mí el que definitivamente me encanta es el intro de cuando Duay enciende la oficina. Ah, ya, ya, ya. Es todo un caos. Ah, justo que es la parte donde estamos viendo. Ya, 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 ya. Es, es, es el intro. Oye, Duay, ¿no hay también qué personaje? Sí, es que todos, ¿sabes? Ah, sin esa pregunta. Todos son grandes personajes. Todos, todos, muy bien diseñados. Sí, y te digo, cambió totalmente de la primera a la segunda. La primera como que todos eran medio equis. Ajá. Le dieron más personalidad, ¿te fijas? Eso es muy interesante. Ya cada uno tiene la personalidad y esta personalidad se refleja cuando Duay se pone las pelucas de cada una de las oficinas. O sea, tenía una peluca de cada compañero de la oficina. Exacto, sí. regresando a la acidez de la primera temporada, es muy incómodo verla porque es más, no sé si a la actualidad, no sé tú qué piensas, si The Office hubiera salido ahorita en estos tiempos, ¿crees que la hubieran aceptado? Yo creo que ya la hubieran cancelado. ¿Por, por como se dan ahora las cosas? Ajá, exacto. Pues es probable, es probable, fíjate que mencionas algo muy interesante, cómo ahora de pronto con que a alguien se le ocurra algo ya se hace play y ya cambian radicalmente de la noche a la mañana las cosas. Yo recuerdo, evidentemente tú eres de otra generación, pero a ti también te tocó esa época en las cuales era generacional el asunto, ¿no? Salían series, salía esto, salía lo otro, tardabas un tiempo en acostumbrarte, te gustaba y lo disfrutabas o no y ahí seguía. Ahora no, ahora como que es más radical, de pronto, esto no está bien, esto no me gusta, esto para afuera, olvidemos de lo que ya no existió, ya no existió, ahora es como más, como que todo el tiempo cambiando y está padre en un sentido, yo digo que hay cosas que sí dices, no. Esto no debió. Sí, hay cosas que no, por favor. Sí, y es que sabes también la onda, yo creo que como dices tú antes y seguían las series, a lo mejor con su baja de audiencia y todo, pero por ejemplo, Friends, ¿no? Nueve temporadas. Oye, ¿cuánto tiempo y hasta la fecha? Es generacional también. Hasta la fecha, ajá, esa generación, ¿qué dices tú? Mis hijos son super fans, super fans, y no es de su época. Claro, es ochentera, noventera. How I May Your Mother, por ejemplo, que es más para acá. Es más para acá, exactamente. Ahorita, yo no creo que haya una serie de ese estilo, que sea de generacional, ahorita. No, por eso digo, porque los cambios son tan radicales y de un momento a otro que ya no hay. Y cuando a lo mejor puede venir, te la cancela. que porque a la gente no le gustó, que porque a la gente se sintió insultada, que a lo mejor porque no hubo números, ¿no? Netflix cancela a tiro por mayor, o sea, una serie que realmente estaba disfrutando que es Santa Clarita Diet, no sé si la llegaste a ver. ¿Cuál? Santa Clarita Diet con Drew Barrymore, que era una zombie. Ajá. Tuvo dos temporadas, estaba increíble. Se veía que la tercera temporada iba a ser la mejor porque cerró con un final muy, muy abierto. Ajá. Cancelada. De pronto desapareció. Netflix dijo, bye. Y te da coraje, ¿sabes? Pues sí. Porque parece que tu tiempo se perdió ahí, o sea, ¿para qué invertiste un tiempo en una serie que ya no puedes terminar? Ni final tiene. Claro, se cortó nada más, pero fíjate lo tremendo que es porque tú lo estás expresando como público, lo cual es súper importante, es muy importante, pero tú te imaginas todo el trabajo previo que hubo, toda la gente involucrada que hubo en ese proyecto para que de pronto les digan, ¿saben qué? Ya no, ya acabó. Claro, exacto. Y sobre todo, como dices tú, una serie que se veía, digo, yo no la vi, pero dices tú que era buena, algo que podría disfrutarse, que de pronto porque a alguien se le ocurrió, ya no, hasta aquí llegamos y ya. Exacto, o sea, es horrible, y viendo The Office yo creo que con esta onda de que ya la gente se ofende. Es muy probable que dijera, no, no, eso no porque es ofensivo, están sufriendo a quien quieras. No, y ahí el capítulo creo que de la primera temporada cuando Michael Scott pone a toda la oficina, ¿qué es el, el día de, tiene nombre? Bueno, que le pone la dinámica y poner etnias a cada. Ah, uy, no, ya no podrías hacer. No, 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 yo lo vi, dije, no, esto ahorita ya. No, no, ya no. Que imita al mexicano, que imita al hindú, al africano, y lo ves, y hasta la oficina se siente la incomodidad de cada uno de los actores, ¿no? Pero la genialidad de Michael Scott es que él cree que está haciendo bien. Que lo está haciendo muy bien. Ajá, ajá. Fíjate que incluso ahí, cómo reacciona su equipo de trabajo, es eso, o sea, no quiere decir que el mensaje que está dando Michael Scott o la serie o lo que sea, sea lo correcto. Estás hablando de un tipo que se le ocurren cosas de repente que están fuera de una lógica, como ocurre en todo el mundo y hay alguien que lo reprueba, ahí lo están reprobando en ese momento. Exacto. O sea, tampoco se trata de que lo promuevan, ¿no? Que hurlense de la serie. Sí, o sea, es parte del contexto, ¿sabes? Creo que muchas de estas cosas es el contexto, ¿no? Y muchas de las personas que se están quejando de cosas del pasado, como por ejemplo Pepe Leviu, ¿no? Sí. Que hablamos de esto en el programa pasado, yo creo que lo que tienen que ver es el contexto del momento en que se estaba haciendo esto, ¿no? Esta serie. Exactamente. Exactamente. Y no quiere decir que el niñito que vea esa caricatura el día de mañana va a ser un acosador. Exactamente. Vaya, perdóname, no necesitan ellos ver caricaturas de este tipo para ser acosados. El que sea acosador va a ser así porque algo ya trae en él o algo vio en su entorno, no en una caricatura. Pero no por la televisión o por un videojuego. Sí, no. Son muchas cosas. ¿No? Y The Office creo que es una de las, y creo que del por algo, del por qué The Office ahorita está siendo tan popular 16 años después del estreno, porque incluso a los actores, ahora que terminé la serie, he estado viendo entrevistas con los actores y los mismos actores dicen, creo que la serie está siendo más popular de cuando nosotros la estábamos haciendo. ¿No? Es cierto. Es cierto. En su momento no causó el impacto que debía haber causado. Exactamente. Sí, como que era una serie más. ¿No? Y que con el tiempo se fue haciendo más entrañable, hasta yo la puedo colocar como uno de los sitcoms, este, los mejores sitcoms del contemporáneo, ¿sabes? De hecho, estuve leyendo un artículo y la mencionan como uno de los mejores. La ponen a nivel de Friends. No sé qué tan cierto sea. Yo digo que sí. que estaba leyendo. Incluso hasta yo la pondría más allá, ¿sabes? Me la pasé increíble, me la pasé increíble en cada capítulo, pero creo que se hizo más entrañable en estos tiempos porque ya no hay una serie como The Office que se arriesgue a tanto. No. Que sea políticamente incorrecta. Creo que a veces necesitamos nosotros algo políticamente incorrecto. Claro. Para reírnos, ¿sabes? Mira, para reírnos y para tener puntos de discusión, para pensar, para discernir. Pues tampoco, la vida es así, Daniel. La vida tampoco es color de rosa. Sí, no, no, La tratan de hacer con estas cancelaciones, ¿no? Pues es que sí, no, no, no. La vida tiene muchos matices y muchas gamas. Y tú, y tú, ya depende de ti por donde te vayas, ¿no? Saber separar las cosas. Imagínate, si fuera eso, entonces ya no podrías leer, no podrías leer grandes obras de la literatura, de algún multiasesino, de algún villano, de algún elu, porque imagínate, yo me voy a convertir a un asesino serio esto. Pues no. Sí. No, no, no. Ya vamos a llegar al punto donde no vas a poder doblar a Voldemort, porque vas a ser así, ¿no? No, 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 por favor. Ya acabó, pero fíjate que en convenciones seguimos trabajando con Voldemort, y hay convenciones que son de Harry Potter y que voy a mi personaje. Ni, ni des ideas, porque capaz de que dicen, no, ya no, Voldemort. O sea, es que ahorita está tan, mira, por ejemplo, esa que estamos viendo es de la primera temporada y vemos a un Michael Scott diferente a lo, a lo que fue después. Hasta su energía y todo, ¿no? Ajá. Exactamente. Y, y bueno, tú, tú que doblaste a Michael durante siete temporadas, más uno. Ajá. Y pongo el más uno por la, el último capítulo de la serie. Sí. ¿Tú sentiste en algún momento que Michael ya había ido demasiado lejos en esta incomodidad? Yo creo que sí, al final, pero no, no creo que haya sido tanto, ¿no? No, no, no es algo que a mí o al equipo nos incomodara que dijéramos, ya, ya es demasiado. Porque finalmente, eh, también, eh, ese tipo de personaje de pronto no puede ser tan cuadrado, de pronto también, ya ves cómo explota o cómo actúa o ante tal o cuál circunstancia. Entonces, yo creo que es complicado hasta para él mismo, debe haber sido para, para él, el mantener una, una medianía, ¿no? También tenía que tener esas, esas cuestiones de que subía demasiado de tono y seguramente, eh, en algún momento sí se pudo haber salido un poquito más allá, pero no lo consideré, según yo, y directores, porque ahora estoy recordando que solo, no solamente estuvo, eh, dirigiendo la Maffer, Maffer la empezó y llevó la gran mayoría de los capítulos, pero creo que también, creo que los últimos los hizo ya Rosy Aguirre, creo que ya estuvimos con ella. Órale. Entonces, este, pues eso, lo que comentábamos, nunca fue decir, ay, este cuate ya, ya está muy exagerado, ya, ya está de marzo. No, porque finalmente estaba dentro de un rango que estableció desde un principio la situación, cómo manejaba el personaje, cómo manejaba la serie, hacia dónde iba y cómo se comportaba siempre él, ¿no? Claro, y algo que tú recuerdes que tú, que cambiaron ya en el vuelo, algún chiste, algo que tal vez como que no te cuadraba, ¿fue tuyo algo? Seguramente hubo cosas, porque imagínate cuáles capítulos fueron, pero no tengo tan fresca la memoria en cuanto que diga, de tal frase cambiamos a tal. A ver, te la cambio, un capítulo que hayas disfrutado, que se te haya quedado. Ay, a mí me gustaba mucho cuando tenía relación con su exmujer, que en determinado momento estaban ahí. ¿Cuál de todas? Porque también mujeriego, ¿eh? Sí, ya lo sé, pero la más, la más importante, no recuerdo el pelo. Con la que se quedó. Con la que se queda, exacto. Ah, sí, que es igual a él, ¿eh? Sí, por eso. Pues creo que lo haces mucho. Sí, es igualita, desde el momento en que entra a la serie y dices, ay, aquí está Michael en mujer. Totalmente. Porque le acepta, le sola para tanto, pero como que es, es ese Pepe Grillo que sí le pone el freno, ¿no? Así como que, espérate. Sí, como no. Sí, ya vele bajando un poquito. Exacto, sí. Ajá. Y entonces esas escenas eran padres, me gustaban, me gustaban esos momentos. Y algo que... Bueno, voy a hablar de lo que no me gustó. A ver, a ver, dime algo que no te gustó. Cuando no apareció mi personaje. Ahí ya no me gustó. Justamente te iba a también preguntar acerca de eso. ¿Cómo fue para ti enterarte que ya la última temporada... Oye, pero lo digo de broma, ¿eh? O sea, no me gustó mi personaje, pero creo que sí era importante que siguiera él. Es que era la esencia de The Office. Claro. Supongo que viste la octava y la novena. Sí, de hecho hace poquito la acabo de volver a ver. Ah, qué bueno. Sí, es que es muy buena serie. Y esto creo que está ligado a lo que hablábamos hace poco, que eran series largas. Sí. Que no importaba si un personaje central salía. Se trataba de seguir llevando a ser como Two and a Half Men, por ejemplo, cuando salió Charlie Sheen. Ajá, ajá. Que todavía sobrevivió un par de temporadas. Igual con esto. Un ratito, sí. Sí, sí, sí. Sale Steve Carrell a la séptima temporada. Se siente la salida de Steve Carrell al inicio de la octava. Sí. Y pues creo que era la esencia de la serie, porque cuántos personajes nuevos octava y novena temporada tuvieron que necesitar para medio llenar el hueco que dejó Steve Carrell, ¿no? Justamente eso me llamó mucho la atención. Que de pronto veías casi casi cada capítulo de alguien nuevo que entraba. Exacto. Porque seguramente sí trascendió eso, ¿no? De que editores, público, todo el equipo que hay atrás de una producción han de haber detectado a ver qué está pasando. Tenemos que hacer algo para que no se nos caiga esto. Sí, sí, sí. Sí me llamó la atención cómo llegaban muchos personajes, claro. Sí, dieron muchísimos personajes y además algo positivo creo que del cambio fue que desarrollaron todavía más a los personajes, ¿no? A Dwight, a Jim, a Paz. Claro, le fueron dando más fuerza a esos personajes ya de por sí muy bien delineados, muy bien estructurados. Sí se les fue dando como más juego a todos y cada uno de esos personajes. Pero yo no sé tú, pero como público yo sabía, fíjate, cuando yo empecé a ver The Office en algún momento de mi vida escuché que Steve Carrell salía de la serie. Ajá. Yo no quise ver en qué temporada, no me quise spoilear esa situación. Llegué a la séptima temporada y en el momento en el momento en que él se va, o sea, te empiezan a encaminar. Sí. Como diciéndote, ya aquí se va, aquí se va, aquí se va, y en el momento en que se va todavía le faltaban cuatro capítulos para terminar la temporada. Ajá, ajá. Él se va. Pero ya siempre sentía, ¿no? Exacto. Ajá, y se va, y esos cuatro capítulos que faltaban para terminar que ya no aparece, sí dices, ojalá regrese, o sea, siempre estás esperando como que un regreso. Claro, por supuesto, dicen, cualquier momento va a entrar el Michael ahí, cualquier momento, porque además pudiera haber sido, pues, no estaba tan descaballado el pensarlo, ¿no? No, no, no. No, ya. Y ha sido muy buen punto que de pronto apareciera ahí. Digo, sale al final. Sí, 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 pero me refiero en este proceso, de repente hicieron una aparición ahí, esporádica. Exacto. Aunque si no es en la pequeña. Exactamente. Porque, ¿sabes? Al final, sí lo vemos, sí vemos otra vez a Steve como padrino. Michael. Ajá, a Michael, pero tampoco es que tenga una gran participación, así como que nada más fue para terminar la serie. Como una actuación especial y justo para cerrar, ¿no? Exacto, y lo que estaba yo leyendo es que Steve dijo, pues es que yo tu, mi personaje tuvo un final en la séptima temporada, que me parece muy buen final. Y ahorita en la novena ya era el final de todos. De todos. Darme mucho peso o darle mucho peso a Michael ya era de más, ¿sabes? Y creo que sí tiene un poco de razón, aunque a mí me hubiera gustado ver la vida de Michael como padre de familia. En otra circunstancia, ya no en la oficina. Exacto. Claro, vaya, daba material para más cosas. Sí, porque siendo como es, una, ¿dónde terminó trabajando? Exacto. Dos, ¿cómo es como papá? Su entorno familiar, debe haber sido muy importante, ¿no? Ajá, o sea, creo que pudo haber sido algo mejor, pero bueno, desgraciadamente ya no se pudo. Ya no. Pero, ¿a ti qué persona, aparte de Michael, porque supongo que es un personaje que quieres mucho, ¿qué otro personaje de la serie se te hacía increíble? E insisto con Dwight, se me hace un personaje muy, muy interesante. Es un personaje que la mayoría de la gente lo... le daba algo, pero también tenía su encanto y también tenía algo que era atractivo para la serie, que era importante. Y defendía los suyos. Por supuesto. O sea, ¿lo veías como medio saico? A su manera, pero sí también tenía esa conciencia, ¿no? O sea, te digo, medio saico, medio sociópata hasta cierto punto. totalmente. Pero se preocupaba por los suyos. Sí, sí, sí. y sobre todo ya al final. Ajá, ajá, sí, sí, le dan un giro ahí muy interesante. Pam, también se me hace un personaje. lindísima. Cómo, cómo es algo que en ese mundo de la oficina es un, es alguien muy importante, ¿no? Y aparte, cómo se va superando conforme van saliendo las temporadas, ¿no? Exactamente. Creo que también una de las cosas importantes de The Office es la relación de Pam y Jim. Jim Halpert, sí, 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 sí. y yo veo a este Jim, al actor Krasinski, John Krasinski, lo veo en The Office y ves ahorita la evolución que ha tenido como actor, lo ves en un lugar en el silencio en esta película de suspenso terror, no lo reconozco, ¿sabes? O sea, es como totalmente diferente. Es un excelente actor. Sí, es un gran actor. Y bueno, The Office también se cruzó con este éxito que tuvo Steve Carrell, ¿no? Porque en la primera temporada creo que apenas iba a ser Virgen de los 40, que fue la del boom en su carrera. Ajá, cinematográfica, sí, claro. Ajá, y ya de ahí pues también lo ves diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo ver en este personaje Steve Carrell en los Virgen de los 40 a verlo como Michael Scott. Exactamente, exactamente. Sí, es algo diferente. Es algo diferente. Entonces, hablábamos de Dwight, ¿es tu personaje favorito lejos de Michael Scott? Es un personaje no tanto favorito como tal, pero sí se me hace un personaje muy interesante, muy bien planeado, muy bien hecho. Y el actor es estupendo, o sea, sí. Es excelente, sí, 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 estupendo actor. Que como bien dices, lo hemos visto en nuestros trabajos y es otra personalidad, otro asunto. Sí, tenemos también ahí, es que todo, ¿sabes? Creed. Todo. Sale poco, pero lo poquito que sale Creed te hace mucho, mucho reír. El que yo definitivamente siempre odié fue Stanley. Hijo, no lo aguanto. No sé, no sé. O sea, se me hace como que, güey, está en su costa. ¿Qué es lo que no te gusta? Pues que le vale todo, ¿sabes? Ajá. El capítulo donde Michael y él se enfrentan. Ajá. Que ahí me encanta porque le dice Michael. O sea, sí, está bien, no me respetas, pero soy tu jefe. Al final soy tu jefe y me tienes que hacer caso. Claro. Ya como que Steve le... Como que le baja tantito, ¿no? Ajá, o sea, ese personaje no me da tanto, pero de ahí en fuera, Creed, Jim, Pam, Dwight, Ryan, Ryan, Kelly, que Kelly también se me hacía medio desesperante en algunas ocasiones. Toby, el de recursos humanos. Toby, claro. ¿Cómo lo maltrata, Michael, eh? Pero es que mira, están tan bien diseñados. Son los prototipos, pues, de una oficina de cualquier lugar. Sí, claro. Y ahí están todos, ¿no? Ahí están reflejados la gran mayoría de... Es un universo muy especial también, el de la gente de una oficina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te está todo uno, está reflejado. Yo creo que también por eso creas empatía con el público, ¿no? Claro. Porque quien haya trabajado en oficina, ve esta serie y dice, claro, pasa esto, claro, yo soy ese, claro, tengo un jefe que es igual que Michael Scott. Oye, pero aunque no hayas trabajado en una oficina como tal, has tenido mucho contacto con ese mundo, ¿no? Como cliente, como simple visitante a un lugar, como ir a pedir informes de lo que tú quieras, lo que sea, lo hemos vivido. Esa burocracia, ese asunto de lleve tal papel a tal departamento y ahora vayas a no sé dónde. Digo, claro, obviamente se sienten más identificados pues los que trabajan en una oficina, pero como cualquier ser mortal, creo que también lo entendemos y también nos sentimos dentro de ese mundo. Eso es importante, fíjate, que cualquier serie, película, lo que sea, que haga que tú como espectador te sientas ahí, que sientas, te sientas que estás dentro de ese, de ese contexto, ¿no? Eso es fundamental. Y que conforme pasan los años, la serie sigue siendo pues muy actual, ¿no? O sea, no se siente vieja. Yo creo que no va a pasar 16 años y la ves ahorita y está tan actual como hace 16. Totalmente. O sea, no cambia. Totalmente. Hay muchas compañías como Dom Dermiffing que no se quieren actualizar, que les llegas con el internet y sabes como que... Que les cuesta trabajo, ¿no? ¿Qué es esto? Porque aparte es una serie que fue evolucionando conforme a la tecnología. Por supuesto. Cuando empezó no había Facebook. Te tocó justamente esa época, ¿no? Ajá. En los videos. Sí, y cuando empezó no había Facebook y de repente ya llega es una temporada donde ya hay Facebook. Ajá. Y el capítulo se centra en eso, ¿sabes? Ajá. La digitalización, incluso hay un capítulo de la pandemia pasada de la influenza y tocan esto de, ay, el gel en la oficina, en la entrada y toda la onda. la higiene y todo, claro, claro. Ajá, entonces es una serie muy actual y así. Totalmente. Que se quedan muy grabadas en cuanto las terminas de ver. Y bueno, ya me están diciendo que ya nos acercamos al final. Ajá. Pero me ibas a preguntar otra cosa. Sí. ¿Qué fue para ti? Ah, bueno, ahorita, ahorita. Ya sé, ya sé para dónde vas. ¿Qué fue para ti enterarte que era tu último día como Michael Scott antes de que regresara? Créeme que sí lo lamenté mucho porque fíjate que hay, nuestro trabajo siempre lo respetamos mucho y lo hacemos con cariño y todo el profesionalismo del mundo. Así hagas un papel pequeño, un papel mediano o el estelar, pero hay cosas con las que te llegas a encariñar mucho con la serie, con el personaje y con tu equipo de trabajo. Entonces, este fue el caso definitivamente cuando, por ejemplo, hablando de directores, cuando Maffer se fue, yo lo sentí mucho la verdad. Entiendo que a veces así es este negocio que por alguna u otra razón tienes que dejar proyectos o ya te salió otra cosa, tienes que irte a otra cosa y lo sientes a nivel doblaje me refiero, ¿no? que ocurre que de pronto te enteras de que, bueno, ahora tu director va a ser tal porque tal director se fue a otra empresa o lo que sea, cada quien tiene sus motivos, pero lo resientes y eso fue una de las cosas que primero comencé a sentir. Hubo cambios en los personajes, en las voces, también, no sé si lo detectaste, de pronto hubo cambios y también lo vas lamentando. Como a la mitad, creo, ¿no? Ajá, pero también vas entendiendo lo mismo que esta situación y este negocio es así y bueno, ya lo más impactante cuando te enteras de que, pues de que ya no va a estar tu personaje apareciendo en la serie, pues sí, sí lo sentí bastante, te acostumbras, como bien dicho, ya dices, son muchas temporadas, muchos capítulos por temporada. Imagínate un protagonista. Exacto, y te vas acostumbrando mucho, entonces sí, sí lo lamenté mucho, pero también entiendes que así es esto, nada es para siempre y pues a seguir adelante. Fíjate que otra cosa que lamenté y eso, pues ahí sí ya no sé de qué dependa. Evidentemente de Michael, de Steve Carell es lo único que he hecho y lo lamento porque es un personaje, es un actor que me gusta mucho como trabaja, pero no me han considerado para otros proyectos. Recién salió algo para Netflix e incluso, e incluso era el eslogan era de los creadores de Office. ay, se me fue, Estación Espacial, algo así. Ándale, algo así. Y dije, ay, ojalá que me hablen para hacer prueba, ¿no? Para, pues me hubiera encantado, ¿no? ¿Te llamaron? No, ni para hacer prueba, ni para nada. Es que si viene de Office. Claro, entonces ya no es tanto porque sea José Luis Orozco o porque quiera la fuerza de él. Yo entiendo que hay empresas, que hay gente que igual no te considera, no sé, lo que sea, pero hasta te lo estaban sirviendo en bandeja de plata, ¿no? Y el eslogan de los avances y todo era de los creadores de Office, mínimo, entérate quién hacía de Office para que digas, bueno, pues qué padre sería que el público tenga también esta referencia y tenga este seguimiento. Vamos a llamarlo, aunque sea para una prueba, a ver si el cliente acepta, ¿no? Pero no, fíjate que no. Y con esa experiencia sí me quedó clavada, pero pues ni más, así es esto. Pero creo que algo donde sí pasó esto que estás hablando es en la siguiente serie que derivó The Office, ¿no? Que se llama Parks and Recreation, que me gustaría hacer un programa también este, dedicado a esa serie contigo, pero Sí, con gusto. Sí quisiera que me medio me tiseriaras, ¿no? Tú haces a Ron Swanson. Así es. A mí me encantó esta serie porque yo terminé de ver The Office y es como que necesito ver más de este estilo, ¿no? Te extrañas. Y pues Prime me mandó como recomendación Parks and Recreation y es lo mismo. Sí. tiene personajes entrañables, buen desarrollo, solamente que yo la describo como, es como The Office, pero más amigable. Bueno, el mío no es nada amigable, ¿eh? Bueno, no. Seco, seco, seco. Pero Ron Swanson también se me hace un gran personaje. Uy, sí, es un gran actor él también, ya lo he hecho en otras cosas. Un gran, gran actor, me encanta hacer ese personaje, también tiene ese humor raro, pero, pero padre serie, de hecho, ahora estamos con mi hijo porque es fan de esa serie, estamos viendo nuevamente los capítulos de Toys y es muy interesante. Es que es buenísimo. Ya platicaremos de ella en su momento. Sí, pero te digo, un gran personaje que también, qué bueno que doblaste porque sigue siendo el jefe, ¿sabes? ¿Sí qué? Sigue siendo el jefe, o sea, sigue siendo el jefe de la serie. sí, claro, claro, sí, 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 sí. Y nada más, cuéntame rápido, ¿qué te parece este, el personaje? ¿El Ron? Ajá, Ron Swanson. No, muy interesante, repito, definitivamente no tiene nada que ver con con Michael, pero también es un humor demasiado, yo lo voy a poner como humor negro, es demasiado su gesto, su gesto siempre en otra situación, aparte como autoridad, no como jefe, como todo este rollo, pero también es muy consecuente y también es muy buen ser humano y también trata de apoyar a los demás, también mal encarado y todo, pero me doy unión y todo, pero ahí va con su equipo de trabajo y pues también, también me gusta mucho y también me gustaba mucho el equipo de trabajo de actores acá, que muchos coincidimos ahí entre otros con Inmadera, es la estelar. Qué bueno, pues bueno, pues ahí está, vamos a estar hablando de Parks and Recreation también otra gran serie, claro que sí, que tuvo Revival el año pasado, en 2020, tuvo un capítulo especial. Ajá, sí, sí, claro, claro. Y, y pues bueno, nada más me despido, bueno, la última pregunta que te tengo es, ¿te gustaría que hubiera un Revival de The Office? Claro, por supuesto. Que cada vez se habla más, ¿eh? Desde luego, que me encantaría, ojalá, ojalá. Que sería un poco complicado, ¿no? Por cómo terminó. Yo creo que sí, tendrían que, bueno, diseñar algo diferente, quizá. Ya lo sería en la oficina como tal. Pues, pues esperemos que sí sea, mira, de entrada, esperemos que sí sea, que trabajen bastante y que sea algo que realmente valga mucho la pena, ¿no? Exacto. Porque, porque la, la, la dejaron muy alto el asunto, entonces, que valga la pena. Sí, 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 pues bueno, pues ahí está, muchachos, vean The Office, vean Parks and Recreation, también, que es como la secuela espiritual. Así es. The Office, mismo formato, yo creo que se debe de explorar más, explotar más, este formato de falso documental en la comedia, que creo que, que te hace más parte de la serie, ¿no? Lo que hablabas al principio. Sí, sí. Que se rompa la cuarta pared, Jim hace mucho eso de voltear a la cámara, como, como que rematando el chiste, nada más es Jim volteando a la cámara, ¿no? Sí, exacto. Creo que, creo que es un formato que da para mucho en cuanto a comedia. Por supuesto, claro. Y pues, ¿algo más que quieras decir acerca de, de la serie? Mira, definitivamente reiterar la invitación para quienes no hayan visto The Office o Parks, que lo hagan, no se van a arrepentir, es una experiencia muy interesante. Yo no sabía lo que estabas diciendo que ahora ya está en, en una plataforma y que puedes ver todos los capítulos que quieras. Yo me la, yo la veo en Comedy Central, que es mi canal. Comedy Central están pasando. Fíjate, como su nombre lo dice y ahora lo están invadiendo de telenovelas, eso no me gustó porque. Ay, Era Comedy Central, telenovelas tiene su mundo aparte, entonces bueno, pero bueno, yo, ni modo, así es. Veanla, lo van a disfrutar mucho, feliz de la vida de haber participado en estas series, feliz de la vida de haber sido invitado por ti, Daniel, porque me trajiste muy buenos momentos de mi vida, entonces de verdad te lo agradezco mucho, gracias a toda tu audiencia y mucho éxito, Daniel, en tus otros proyectos, felicidades por tu nueva cabina, por tu estudio, está muy, muy padre, felicidades a todo tu equipo, también un abrazote para todos y cuídense mucho. Muchísimas gracias, José Luis, y pues ya quedamos para la cita de hablar de Parks and Recreation. Aquí estamos, a la orden. Y pues bueno, gracias a todos los que estuvieron viéndonos, nos vemos la próxima semana, síganos en nuestras redes sociales, todos los días también hacemos stream de videojuegos, Play Camp Cine, YouTube, Twitter, todos, vean el contenido que tenemos en YouTube, y pues nos vemos la próxima semana, nos vemos, los pinches amo. Taba Networks presentó